Yo le doy a su vida al altar. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Echete pa' que yo no muerdo. Echete pa' que yo no muerdo. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Yo, reverenda Carmen Letizio Ortiz, en mi carácter de prevísteros de la zona sur de Boston, área del Distrito 1C del Concilio de Iglesias de Cristo Misionera de Misión Internacional INC, presento oficialmente al reverendo Héctor Luis Ojeda para ser instalado como pastor en propiedad en la Iglesia de Cristo Misionera Nuevo Comienzo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Esto para siempre. Dejamos por aquí al obispo Orlando Sobo. Gloria a Dios. Hoy usted, reverendo Héctor Ojeda, es presentado ante mí para ser instalado como pastor en propiedad de esta congregación, lo que representa un harto honor ante los ojos de Dios y ante los hombres. Por lo que le aconsejo, escuche lo que la palabra del Señor dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad, segunda de Timoteo 2.15. Te encargo solentemente delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Segunda de Timoteo 4.1 al 2. Le voy a pedir por favor a la oficialidad de la iglesia que se acerque al altar y se me va a parar al frente mirando al altar. Los que estén presentes. Tranquilo. Gloria a Dios. Esto es en vivo y a todo color. Gloria a Dios. Amén. Entre más cerca está de mí, mejor domingo que soy. Por si acaso tengo que estirar la mano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a esperar que los demás hermanos, ¿verdad? De la oficialidad de la congregación, lleguen. Oh, Gloria a Jesús. Oh, Gloria a Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Puede parar hacia el lado de él. Amén. Le puedo. Amén. Uy, ya. Miren para acá. Miren los majés. Miren. Miren a su pastor. Gracias, mi Dios. Obispo, ahora va a tomar una parte bien importante, este obispo como usted. Pero a ustedes yo quiero que lo miren a él. Hermanos líderes y miembros. Le voy a pedir a la congregación, por favor, estén muertos. Hermanos líderes y miembros de esta congregación, les encargo delante de Dios que cumplan con sus responsabilidades y deberes para con este pastor. Señor, ustedes dirán, así lo haremos, así me ayude Dios. Díganme. Amén. Hermanos líderes y miembros de esta congregación, les encargo delante de Dios que sostengan con sus oraciones y finanzas el ministerio de este siervo de Dios que hoy será encalado como su pastor en propiedad. Amén. Hermanos líderes, estoy haciendo una ceremonia matrimonial entre iglesia y pastor. Hermanos líderes y miembros de esta congregación, les encargo delante de Dios que se comprometan a ser fieles y a respetar a su pastor, porque habrán de dar cuenta a Dios por su unido. Pueden regresar a sus asientos. Gracias, mi amado. Gloria a Dios. Reverendo Héctor Luis Ojeda, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que cumplas tu ministerio, porque habrás de dar cuenta a Dios. Reverendo Héctor Luis Ojeda, te encargo delante del Señor Jesucristo, que venes por este rebaño, consuela a los afligidos, busca a los extraviados, alimenta a los hambrientos espiritualmente, y protege a las ovejas del lobo que las zarandea. Es que yo le dije a ellos que me miraba a tus ojos y les he esperado que ellos los mire. Amén. Reverendo Héctor Luis Ojeda, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que nunca te apartes de las enseñanzas del Libro Sagrado, que lo enseñes, que lo prediques, y por sobre todo, que lo vivas. Amén. Que así sea, y que Dios te ayude. Oh, gloria al Señor. Le voy a pedir ahora, en este momento, esto, si tienes la voluntad, ¿dónde tú tienes el aceite? Pedicador, usted tome al aceite, hermano, los miembros de la Junta, por favor, me voy a pedir al hermano Héctor, ¿verdad? Que se inque, y así nuestro amado Pastor Domingo Nieves, le unge en esta hora, los hermanos de la Junta, por favor. Gracias, Dios. No, no, ya les está ungido el periódico. La Iglesia, por favor, pues, en estos momentos, destienda sus manos, hacia acá. Con gloria a Dios. Adiós, Dios, que te ha placido apartar este hombre, para que este oficio del pastorado, le pedimos ahora que tu Santo Espíritu le unja, y le ayude a cumplir con su misterio en este lugar, ahora lo consagramos al pastorado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre, Padre bueno. Bendito sea tu nombre, Señor, y adoramos y te bendecimos, Dios. Aleluya, gloria. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Padre, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. A ti la gloria, Padre. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo le voy a pedir a la hermana Carmen que pase, puede ponerte en pie esto. Gente, yo sé que los añitos no son. Aleluya. Vamos a estar orando por este matrimonio. Dame tu Biblia. Domingo te está la llave de la iglesia. ¿De qué? ¿Tú tienes la llave de la iglesia? Dámela acá. Porque yo te la voy a quitar para dársela, ¿eh? Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Hay unas allí? Sí, la pequeña. ¿Está bien? Ah, no. ¿Está bien? Muchas, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por este matrimonio, amado, en esta hora. Y luego, pues, culminamos con la entrega de la llave y la entrega de la Biblia. Amén. Hace el que esté por acá. Oh, gloria a Dios. Oh, Dios, maravilloso. Padre te adorá. Gracias, Jesús. Un cielo, Dios, Dios. Amén. Señor, gloria a Dios. Señor, amado, pichón, no quieres estar bajando. No quieres estar aquí, amado, sin Dios. Aleluya. ¡Aleluya! en el tiempo en el tiempo preciso señor en el momento de sentir donde el corazón y la mente de los hombres está en la disposición de recibir lo que siempre han querido y así es y así es Señor, amiguita Holos, Señor bueno, para poder ver aquellas cosas que tu siervo probablemente no pueda ver. ¡Oh, Dios mejor! ¡Oh, mi Dios, el Señor! ¡Abre usted! ¡Abre usted, laكida! ¡Oh! ¡Aleluya! Sí, mi Dios, amamos de tout ça. Como en la taille avisando, Señor del fenigre, el Padre del otro, la memoria, el Señor se ve, Señor, y aligna los oídos de tu siervo para escucharlos. el novento de opinión y el juez que está hablando señor pero recordando señor que él ha incluido tuyo y es a él al que ha puesto señor aleluya aleluya pero ella está con ejemplos al frente señor y Dios para poder cumprimentar el hombre que Dios bendícelo y bendice lo más que me gusta de todo esto es cuando el Espíritu Santo de Dios aprueba las cosas lo más que me gusta de todo esto es cuando Dios está en el asunto gloria al Señor y nos deja ver que nosotros no nos equivocamos cuando oramos y nos dejamos dirigir por Él alabado sea el nombre poderoso de Jesús mi amigo Héctor te entrego esta llave tú sabes que el primero que entra eres tú y el último que sale por esa puerta va a ser tú aleluya al Señor pero también con esta llave simboliza algo grande porque con ella no tan solo abrirán las puertas de la iglesia pero más grande que esta llave hay una oración que tú haces al Padre que va a comenzar a abrir puertas gloria al Señor a través de la oración que tú hagas con gloria al Señor porque esa es la llave es una de las herramientas poderosas que Dios te ha puesto la oración con gloria a Dios y este hermoso libro esta hermosa palabra que un día se te predicó y esa palabra llegó a tu corazón y esa palabra te transformó y te cambió como hizo con Él y como ha hecho con muchos de nosotros esta palabra fue la que el Señor te entregó de cuando te llamó y te dijo te voy a ser predicador de mi palabra y te voy a enseñar cómo es que la vas a predicar pero no tan solo ahora te la estoy entregando gloria al Señor como símbolo que tienes que darle comida a este pueblo que tienes que darle comida a esta gloria al Señor comunidad que tiene aquí porque eres un faro en este lugar con esta congregación esa palabra para que prediques y instes a tiempo y fuera de tiempo puede alabarle puede adolar así es que en esta noche oficialmente el reverendo Estolujo Veda queda instalado como pastor en propiedad en este lugar para la gloria del Señor ahora gloria a Jesús yo le voy a pedir al hermano Héctor que de una palabra Carmen se fue rápido gloria al Señor y a su nombre no podemos sentar amén doy gracias a la Junta amén del Distrito 1C al Obispo y Presidente Orlando Soto que como bien dijera gloria al Señor nos conocemos más de 30 años amén y nuestra hermana Leti pues y nuestro hermano Gustavo gloria al Señor como lo he repetido algunas veces aquí ellos saben de donde el Señor me sacó gloria al Señor lucharon conmigo amén y verdad y con mi pastora y con mi pastor Jaime Figueroa en la cual yo sé que en un momento dado no muy lejano lo voy a ver gloria al Señor y yo sé que cuando él me vea allá arriba se va a darle cuenta que el trabajo en el Señor no ha sido en vano alabado sea el nombre del Señor son tantos los recuerdos que si nosotros no nos podemos hablar amén no terminamos pero estamos muy agradecidos y quiero informarle a la Junta y en especial al presidente que esta esta pequeña congregación amén desde que estamos aquí gloria al Señor aun cuando antes yo ni pensaba ser el pastor amén siempre siempre han estado conmigo gloria al Señor siempre me han apoyado siempre me han brindado su amor su cariño gloria al Señor y aun con Cepeda aquí amén gloria al Señor del pastor cuando íbamos a hacer algo si habíamos que pintar pues pintaban esto no era que quien lo iba a hacer porque estamos trabajando para el Señor amén así que gracias gloria al Señor Cindy sabes que te amamos un montón este es tu lugar gloria al Señor tú lo sabes amén aleluya a los hermanos y las visitas que están en la parte de atrás gloria al Señor Dios te bendiga mucho gracias es un honor amén verles en esta preciosa noche gloria al Señor y y y gracias por ese apoyo Israel eh Marta su hija nuestro hermano Ramón gloria al Señor que siempre está ahí ya ya aleluya mi alma te adora reinita gloria al Señor y el otro hermano Domingo hermano que ese hombre siempre está ahí mano a mano conmigo de verdad gloria al Señor y a Dios sea la gloria hermano de verdad que Dios es grande pero sobre todas las cosas amén mi esposa también gloria al Señor que ha estado ahí hermano fuerza fuerza alabado sea el nombre del Señor y con mucha paciencia porque bregar con viejo no es fácil amén así que alabado sea el nombre del Señor sin más preámbulo no sé si la junta tenga algo más o la prevíteno alabado sea el nombre del Señor quiero hacer una pregunta amén antes de despedir ¿a quién le gusta el tres leche? levante las manos y el flan de queso amén y las papitas y todas esas cuestiones pues no hay lamentablemente aleluya no hermano no se me vayan amén gloria al Señor porque la iglesia ha hecho amén una cosita para nosotros compartir ahora yo soy así hermano amén así que gracias por todo puestos en pies alabado sea el nombre del Señor amén y yo quiero que amén la reverenda Jessica Jessica pasa por aquí y despídenos de oración amén la esposa de mi de mi tocayo Héctor Santiago aleluya como siempre le digo te amo más que si tuviera parigo a pujones alabado sea el nombre del Señor nuestra hermana Jessica Dios te bendiga amados hermanos gloria a Jesús yo le bendiga más gloria a Jesús aleluya simplemente quería compartir con ustedes gloria a Jesús esta obra gloria a Jesús aleluya he estado presente en esta obra desde que empezó la South Second Street Domingo tú te acuerdas South Second Street amén desde allí estaba del hermano Domingo yo tengo 46 años tenía 13 cuando esta obra comenzó allá en South Second y yo estaba presente en ese lugar no vayan a su mano y restan amén ese varón que ustedes ven allí estaba ahí presente desde ese lugar éramos jóvenes en la sociedad de jóvenes y hemos pasado y se han pasado varios pastores por este lugar pero esta obra todavía sigue en pie y han pasado de diferentes lugares pero esta obra todavía sigue en pie y han pasado de diferentes traumas tribulaciones y si le contamos de lo que sabemos pero esta obra todavía sigue en pie gloria a Jesús amén para que usted entienda gloria a Jesús aleluya que cuando Dios tiene a su pueblo en su mano no hay nada que lo arrebate de las manos del grande gloria a Jesús aleluya así que felicitamos a nuestro hermano Héctor gloria a Jesús ya usted sabe nuestra familia pues lo amamos mucho y no pudimos yo no pude venir aquí sin ellos querían estar aquí con ustedes gloria a Jesús para compartir este momento tan bello como ustedes gloria a Jesús aleluya así que oremos todo gloria a Dios y así nos despedimos de este lugar pero no de la presencia del grande gloria a Jesús aleluya Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Señor en esta hora Señor amado te damos la gloria a ti la honra a ti la gracia Señor a ti porque simplemente y solamente tú te la mereces Jehová Dios te damos gracias Jehová Dios mío por tu presencia Señor que confirmas Jehová Dios amado Dios mío todo lo que se ha hecho Señor ha sido de agrado a tu presencia Señor te damos gracias por cada hermano Jehová Dios mío que ha dicho presente Señor dándole el apoyo Dios mío Señor amado Señor amado al ungido que tú has puesto en este lugar Señor te damos la gracia Señor amado Padre por cada líder Señor que de un momento Dios mío a otro Señor ha despejado Dios amado de lo de ellos para darte a ti lo tuyo, Dios mío, a favor de esta obra, Señor. Te damos gracias, Jehová Dios amado, por esta junta, Jehová Dios, aleluya. Dios mío, que juntamente, Señor amado, estamos agradecidos y humillados, Dios mío, Señor, de estar en este lugar, Dios mío, celebrando, Padre, este acto, Jehová Dios. Dios mío, a fin, te damos gracias, Señor amado, porque una vez más, Dios mío, tú demuestras tu poder, Señor amado, aleluya. Que, Dios mío, Señor, tu obra sigue hacia adelante, Dios mío. Ay, Dios mío, que las hades no prevalecerán en contra de tu iglesia, Jehová Dios mío. Señor, esta obra seguirá en pie, Señor, hasta que tú vengas, Jehová Dios de la gloria. Señor, finalmente, Dios mío, te pedimos que tú bendiga a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, Señor, a despedirse de este lugar. Dios mío, pero jamás y nunca de tu presencia ser tú, Dios mío, el piloto de cada vehículo, Señor. Que nos va a llevar, Dios mío, hasta nuestro destino, Señor amado, y que tú serás, Dios mío, Señor, aquel que nos guiará, Dios, aleluya. Y si en esta noche, Señor, Señor, esta noche la trompeta ha de sonar, Señor, de la gloria. Que podamos decir, ven, Señor Jesús, que te esperamos, Señor. Te damos la gloria a ti, la honra a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzar vuestras manos al santuario, y bendecir a Jehová desde Sion, te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Amén. ¡Vamos a dudar! ¡Vamos a dudar!